Hablemos con el señor Gustavo Jim para que nos explicara estos $250,000 dólares por qué y como si funcionó o no, vamos a ver qué nos dijo. Bueno, realmente la finalidad principal fue que se diera a conocer Panamá. El rol de la autoridad de turismo principalmente está en promover el país. Había propuestas de Ecuador, Dubái y Perú a Enrique Iglesias para que Enrique Iglesias se presentara, filmara el video en cualquiera de estos países. Nosotros hicimos la intención de que lo grabara en Panamá y lo que se solicitaba era facilidades. Facilidades son desde productores, equipo de filmación, transporte, estadía y todo el tema que se necesita para hacer un video y nosotros estuvimos en disposición no de pagarle a él un salario, pues no son honorarios. Enrique Iglesias no va a cobrarnos a nosotros $250,000 por grabar un video y el video mucho menos costó $250,000, costó muchísimo más, pues antes $600,000, $800,000 dólares. Entonces cuando nosotros realizamos el video en Panamá, lo que buscábamos es que se desconociera Panamá, se hizo un detrás de cámara donde se hacen tomas de toda la ciudad, se habla de Panamá, Dubái Iglesias posteó en su cuenta, mencionó a Panamá, sacó fotos de Panamá y todo esto en términos de promoción expositiva, ya que como ustedes saben hoy día los influenciadores son una de las partes integrales en la comunicación de cualquier lugar turístico, y bueno, esa era la idea principal. Pero si algún artista se nos acerca donde va a tener un alcance similar al que ha tenido Enrique Iglesias, nosotros no podemos dudar en apoyarlo con mayor razón si es nacional, pero tiene que tener el alcance que tuvo Enrique Iglesias, que estamos hablando de $40 millones de vistas a la fecha únicamente de tres semanas. Bueno mi amor, aquí detrás de cámaras también se formó un trepa que sube y un sube que baja, porque todo el mundo tiene su punto, diga Frank, yo te dejo de último. Sí, rápidamente, rápidamente, leí todos los comentarios de todos los artistas nacionales, yo siempre he dicho que hay que apoyar a los buenos artistas que tienen buen talento, que tienen como un olor de exportación, sin embargo, para mí Panamá es una marca que solo de Estados Unidos tiene que manejar, como la gente de aquí de TVN, Marquera, Marca TVN, esto es algo más de ser panameño regionalista, señor, va mucho más allá, yo que estoy metido un poco en la vaina digital y demás, ustedes saben que es tener 41 mil visitas en YouTube, ¿cuánto cuesta cada view en internet? 41 millones, sorry, 41 millones, es demasiado dinero que la ATP jamás hubiese pagado en YouTube, y jamás hubiese tenido ese alcance con ningún cantante panameño en estos momentos, ¿qué pasa? Con la iglesia, yo lo veo como que Panamá pagó el video, Panamá se multó, invirtió en una campaña internacional de Panamá, ahora como algunos cantantes de Panamá están llorando que quieren apoyo y demás, mañana va a salir la gente al Metrobús que quieren que a la ATP también rotule los buses, porque la ATP rotula buses en Londres, luego va a salir la alcaldía que quiere ir de Panamá, rotule todas las banquitas de Panamá porque en New York también la ATP para bancas rotuladas. Yo entiendo la parte también del artista panameño que hace el esfuerzo y que quiere hacer las cosas bien, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿a qué me refiero? Una cosa es el INAC que se supone que tiene que estar allí para apoyar el lado artístico del país y otra cosa es la ATP cuyo trabajo es invertir en que la gente conozca a Panamá y mucho más en este momento donde a Panamá se conocía por puras cosas negativas y no por cosas positivas. Ahora me gustaría que Ingrid pudiera explicarnos de repente un poco del lado de los artistas. Bueno, yo primero tengo que decir algo, la Autoridad de Turismo está para dedicar su dinero al turismo, no a los artistas. El INAC está para los artistas, para las cuestiones artísticas y demás. Y además de eso hay entidades en Panamá que están para servir al artista y para darle apoyo al artista. Eso es otra harina, otro costal, porque nunca ha pasado a mis amas, me han dado un dólar, pero eso es otra cosa aparte. Sin embargo, pienso como Franklin, Panamá es una marca y hay que venderla como tal. ¿Qué pasa? Si nosotros no promovemos a Panamá de esta forma, también. Lo único que no estoy de acuerdo contigo es que dijiste que qué artista en Panamá puede lograr eso. Para mí, yo y Montana, hoy, estaba más pegado que Enrique, le decían antes de sacar el video. Ojo, espérate. Te estoy diciendo porque acabas de decir qué artista no sé qué. Te puedo responder, te puedo responder de Montana. Es que Montana me está volando. Que independientemente de eso, porque para mí esto no es una cuestión de artista. Ojo, pero también, ojo, estratégicamente hablando, yo como ministro de Panamá, si puedo hacer un match con unos internacionales. Pero no tiene que ver con los artistas, lo que quiero decir es lo siguiente. Y esto lo tengo que decir con dolor en el alma, como panameña. ¿Para qué queremos atraer tanto turismo a Panamá si cuando los turistas llegan a Panamá los tratan, como alguna palabra que no puedo decir, los tratan mal. En Panamá el servicio es malo. En Panamá la atención es mala. Lamentablemente de 10 personas que te atienden, 2 te atienden bien y las otras 8 están ahí de mala gana mirándote con mala cara. Entonces, invirtamos también en hacer que el servicio y la atención en Panamá sea de excelente calidad. Que cuando el turista venga de aquí, se vaya de Panamá y diga qué buen servicio. Y no atraigas a los turistas para que vengan a Panamá, para que los traten mal y no quieran regresar más nunca. Entonces, invierte eso determinado. Invierte esa plata también en capacitar a tu gente, motivarla y darle premios a la mejor hotelería, a la mejor restaurante, a la mejor servicio. Y también la inversión tiene que ser en casa. Porque en otros países, la inversión de la educación y la cultura para la atención al cliente viene de la casa, no por parte de los gobiernos. Es de casa con nuestros padres y los padres tienen una responsabilidad de educarlos bien. En el video en Panamá se ve divino. En el video en Panamá se ve divino, porque llegas a Panamá y te atienden mal. Espérate, le voy a contar algo. Eso sí, de repente no estoy tan de acuerdo contigo. Sí hay mucha, sí hay mala atención en general, pero también ha sido, es cierto que ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el aeropuerto hace 12 años, te trataban como una y te tiraban tu pasaporte en la cara. Ya no, ya ahora los que te reciben ahí, te reciben reídos, te reciben con mejor ánimo. ¿Sabes por qué? Porque llegaron los extranjeros, amor y tan a memora, siendo ñao con los trabajos, brindando buen servicio. Pero cuando hablo de atención, no hablo nada más del aeropuerto y el tipo de noticias. El panameño en general, hasta el que está en la calle, tiene que respetar al turista, tratarlo bien. Y te lo dije, es una inversión familiar. Esa es la gente que nos da un salario, que nos da de comer, que nos llena los hoteles, que nos dan, esa es la gente que cuando llega a Panamá invierte. Y eso es lo que queremos, que nos llenen los malls y que vayan y compren y que las tiendas no sigan cerrando como está pasando ahora. A eso es a lo que me refiero, el panameño en general. Pero bueno...